En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Virgo, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com. Virgo, ¿deseas una lectura de tarot personalizada? Ingresa a nuestro sitio web y donde las tarjetas de crédito giren. Entra ahí. Mientras tanto y de manera general, ¿qué hay para ti en cuanto a dinero, negocios, finanzas? ¿Te sientes atado? ¿Sientes que no te otorgan la libertad de acción que quieres? Y esto porque hay fuerzas poderosas que están impidiéndolo. Hay quienes tienen claro que lo tuyo constituye una competencia muy fuerte, importante, contra la que les será difícil luchar. Entonces por ello intentarán todo, malas artes incluidas, para que no puedas actuar. Tendrás que escabullirte de esto. Encontrarás una manera interesante, original, creativa, de librarte de estas ataduras. Lo lograrás y al final, quien reirá al último, vale decir tú, reirá mejor. Profesión, trabajo para ti esta semana. Tienes que ser más audaz. Lo has demostrado ya en el pasado. Con cierta lentitud a veces, no con resultados muy rápidos, pero en todo caso sí contundentes. Esto es algo que tienes que acelerar. Es un proceso que tiene que hacerse más dinámico, más agresivo, más incisivo, yendo al fondo de las cosas. Porque después va a haber cambios importantes, profundos en la organización. Y si tú no estás preparado para movimientos veloces, pueden hacerte a un lado. Mucho cuidado con eso. Amor, esta semana para la mujer del signo Virgo. Tienes serias sospechas sobre la conducta de tu pareja. Sobre todo su conducta en el plano laboral. Como que hubiera tendencia a la traición, la infidelidad con alguien con quien tu pareja trabaja. No tienes información de esto. Solamente ciertas señales, ciertos indicios que te hacen dudar. Sospechar, quizá sea importante llegar un poco más a fondo. Pero al final quizá se demuestre la verdad. Que es una relación que no es una apuesta segura para el futuro. Amor, esta semana para el hombre del signo Virgo. Te cuesta mucho comprometerte a ciertas cosas. Y ojo que las has prometido ya, las has ofrecido. Tu palabra ha sido empeñada. Pues hay que honrar ese compromiso. No queda otra. Porque ya no es solamente una cuestión de amor, de pareja, de romance. Sino de tu propia integridad. De tu calidad como ser humano. Si después las cosas no marchan, bueno, a nadie se podrá culpar. Se hizo lo que se pudo. Se dio el máximo esfuerzo. Eso es lo que debe importar al final. Muchísimas gracias. 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 Gracias.